Estamos acá en la plaza, en este minuto, un grupo de mujeres de distintas colectividades y organizaciones feministas con la intención de entregar información, conversar y educar un poco a la gente respecto a la situación del aborto hoy día en Chile. Esto es en el marco de una campaña nacional, hay distintas actividades en distintas ciudades del país hoy día y nosotras sumada a esta campaña, bueno, también hemos organizado distintas actividades para la ciudad de Valdía y en este momento puntual la idea es poder conversar con las personas y contarles qué es lo que pasa con la situación del aborto en Chile. Aunque los discursos y las demandas siguen siendo las de, imagínense, 1930, para el movimiento de mujeres y los movimientos feministas el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, libres y soberanamente, son como sujetas de derecho. Por ello las organizaciones convocantes en este momento presentarán sus posturas respecto al tema. Por un aborto libre, por un aborto sin condicionamientos, ser mujer no es sinónimo de ser madre. En Chile las mujeres somos consideradas resistentes, que tienen como fin engendrar y parir hijos e hijas y eso se traduce en ser consideradas ciudadanos de segunda clase, en el sentido del no reconocimiento de nuestros derechos sexuales y democráticos. Yo creo que voy a dar una luz de cambio, de cambio para nosotros. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el planeta, tiene que ver con el respirar, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el deseo, y estas ansias de libertad, que son propias de que somos humanos y que se estén negando cada día, es algo que huele mucho. Así que todas ustedes son mujeres, son realmente heroínas. Todas las que están acá, realmente me siento muy contentas.